Cuando se quiere como yo quiero Grande es la herida por una traición Envenenaste mi sentimiento Con el pecado de tu corazón De mi te fuiste aventurera Y hoy pecadora ha regresado a mi Ya no te quiero y he de marcharme Y estando lejos te olvidaré Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchiado tu corazón Con el pecado Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchiado tu corazón Con el pecado Capitán Ramírez Dio Mañita Cuando se quiere como yo quiero Grande es la herida por una traición Envenenaste mi sentimiento Con el pecado de tu corazón De mi te fuiste aventurera Y hoy pecadora ha regresado a mi Ya no te quiero y he de marcharme Y estando lejos te olvidaré Cuando yo me vaya Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchiado tu corazón Con el pecado Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchiado tu corazón Con el pecado Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchiado tu corazón Con el pecado Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchiado tu corazón Con el pecado Tan en vez y menos Tan en vez Toda en vez Bendición Cuando yo me vaya Hasta manchiado tu corazón eder Toda en vez Toda en vez Toda en vez Toda en vez Todos Toda en vez Gracias.